Datas perturbadoras Venimos a perturbar nuestra mente Si o si, hoy toca Perturba Sao, quiero las gafas Outfit de un besito listo completado Venga va, prestemos atención E empecemos y caguémonos un poquito Del miedo, no terror psicológico Le llaman, a ver 2, 3, 4 Someone's knocking At the door 1, 2 3, 4 No sé dónde estaba la data ahí Pero de verdad, aterra Da mal rollo, oye esa es la típica imagen Que te viene a la mente antes de dormir Y te viene esa imagen De ese niño con los ojos abiertos Cuidado, peligro Ahora sí que vienen las datas ¿Qué tan seguro estás de que todo lo que ves es real? Existe una hipótesis bastante Aterradora, llamada la teoría del cerebro En un frasco, la cual propone que En este momento, todo lo que estás percibiendo Con tus sentidos, podría ser solamente El resultado de un experimento Llevado a... Hombre, si es un experimento Si todo lo que estamos viviendo Si lo que yo estoy viviendo ahora mismo Es un experimento Está muy bien hecho, la verdad Lo veo realista Yo toco el micro y el micro existe, ¿no? El micro es real Tengo sed Y no tengo agua ¿Dónde está? Tengo sed El agua Me la bebo Y me deshidrata Estamos en una simulación ¿Esto qué es? A ver, de momento Sea una simulación o no Se ve realista Me gusta Acabo por un ente superior Ya sea un humano, una máquina, un extraterrestre O un ente desconocido Y en realidad nuestro cerebro Se encuentra dentro de un recipiente Conectado con muchos cables Por lo tanto, todas las imágenes Todo lo que vemos Y por lo que pasamos día con día Son solo simulaciones de computadora Creadas para ponernos a prueba A distintas situaciones Y experimentar con nosotros La pregunta es ¿Todos somos reales? ¿O al igual hay alguien falso? Al igual yo soy falso Y no lo sabéis ¿Ah? Yo ahí os lo dejo Para que penséis un poco Ahora, en serio Me raya mucho este tipo de teorías Este tipo de hipótesis Te dejan ahí pensando Te dejan la cabeza loca Y dices Espérate ¿Y si es real lo que está diciendo este men? Por lo tanto, nada de lo que ves es real Ni tus amigos Ni tus seres queridos Lo más aterrador de todo esto Es que obviamente no puede ser comprobado Pero tampoco desmentido Ahora tengo una duda existencial Vale, pero es que la pregunta aquí es ¿Quién es real y quién no es real? Porque al igual tú estás hecho por computadora Tú estás computado ¿Vale? Y tú crees que eres real Pero en verdad es un programa más de la Matrix Va, vamos a continuar Que ya nos estamos ya volviendo locos, ¿eh? Perturba Si te paras a pensar Perturba, ¿eh? La data Cuidado Si encuentras maniquís en la carretera Ignóralos Vale Iba manejando con las ventanillas abajo El camino en el que estaba Era angosto y lleno de giros y vueltas Apenas habían pasado unos 10 minutos Cuando vi un maniquí femenino Completamente de pie al costado de la carretera ¿Ok? Recuerdo que me le quedé mirando Me asusté un poco Tengo que admitirlo Pero pasé de largo sin pensarlo mucho ¿Qué es esto? Seguí conduciendo Y ni 5 minutos pasaron cuando vi otro Pero... Atropellado Si ves a un maniquí Este dice que lo ignores Yo te digo que lo atropelles Por si acaso viene luego Esta vez eran dos maniquís ¿Vale? Los dos estaban sentados Y ahí estaban los maniquís En el medio del camino Pero se estaban moviendo Entonces a ver si eran personas Ibas un poquito Yupi yupi ¿no? A ver si A ver si ibas un poquito drogado Vamos a continuar Relatos turbios ocurridos en bosques A ver Los bosques son lugares maravillosos de día Pero tenebrosos de noche La oscuridad de los bosques Esconde peligros inimaginables Y cosas extrañas que se confabulan Para crear un paisaje terrorífico A ver Los bosques son fabulosos de día Y perturbadores de noche Pues ha descrito ¿no? Lo que puede ser una ciudad ¿no? Como Barcelona Hay calles de Barcelona Que durante el día muy bonitas Pero luego por la noche Llegó la noche ¿no? Llegó la noche Ahí pues puñalaicas Y cosas de esas Seguimos Me estoy quitando los zapatos Alpinismo con mi novia Como se nos hizo de noche Decidimos acampar en un bosque Que estaba cerca Solo sería esa noche ¿Vale? De la nada Escuchamos unos pasos Que se acercaban lentamente ¿Ok? Encendimos la linterna Y vimos unas 10 o 12 personas Caminando hacia nosotros ¿Vale? Todos se pusieron alrededor nuestro Y uno de ellos Me dijo que No podíamos estar acampando ahí Le pregunté por qué Y no respondió Todos se me quedaron mirando fijamente Vi que un par de ellos Tenían sangre en las manos Y para evitar problemas Nos fuimos de ese lugar Resulta que ese bosque Es conocido por sus sectas Y satanismo Ese día nos encontramos Una secta Y ni siquiera lo sabíamos Una secta A ver si quería poner una seta Y se equivocó Me imagino que era una secta ¿No? Típica secta Que te encuentras de noche En el bosque Todos vestidos de blanco Con antorchas Y dicen ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Al igual me tengo que ir ¿No? No soy una bruja No soy una bruja Si habéis notado Que me movía mucho Viendo reaccionando a esto Es que me estaba quitando los zapatos ¿Vale? Perdón Seguimos Hace muchos años Me tocó trabajar en la Brigada de Búsqueda y Rescate de Baja California, México En una ocasión Fui requerido para buscar a una niña que llevaba 8 días perdida A mi equipo Y yo nos tocó rastrear en un bosque a las afueras de la ciudad Rodeamos toda la zona Y empezamos a buscar Yo me dirigí por el área central del bosque Fue una larga búsqueda Pero a las 2 de la mañana Empecé a escuchar los gritos de una niña Los gritos decían Ayuda Aquí estoy Los gritos nos fueron guiando hasta el lugar Donde se encontraba la niña Sin embargo No la encontramos de la forma que hubiéramos querido La niña no mostraba signos vitales Y según los forenses Llevaba más de 48 horas muerta Claro, aquí no te cuadra la historia, ¿no? Una niña pidiendo ayuda Al igual sí que le estaba pasando algo Pero cuando llegas El forense te dice que lleva ya 48 horas muerta Un poquito rara la historia, ¿no? O se equivocó el forense O el eco de los gritos quedó rebotando en la corteza de los árboles Ahora aquí voy a escribir libros, ¿no? Mirad qué lírica, mirad qué bien hablo, ¿eh? ¡Qué vocábulo que tengo! A ver, seguimos En julio del 2019 Pasé mis vacaciones con mi familia En una cabaña que tenemos en el bosque ¿Qué hay que hacer para tener una familia Con una cabaña en mitad del bosque? De verdad Las cabañas en mitad del bosque ¿No son como un sueño? ¿No es rollo esto solo en las películas? A mí me volaría, ¿eh? Yo prometo que mis hijos van a tener cabaña En mitad de un bosque Para que ocurran cosas de terror Insidius 43 Una noche salí con mi padre a la ciudad Íbamos a comprar unas cosas Y cuando íbamos de camino Se le atravesó un animal Gracias a las luces del auto Pude ver que tenía forma de conejo Pero era muy grande para ser uno Mi papá se bajó del auto Y vi claramente como el animal Lo tomó del cuello Y lo aventó lejos Como a unos 4 o 5 metros El animal corrió a toda velocidad Y yo llamé una ambulancia para mi padre Él dice que cuando vio a ese animal a los ojos Le encandiló totalmente la vista Y que fue como ver los ojos del mismo diablo Un poquito inventada, ¿no? Un poquito Oye, quiero que leas mi historia Mirad qué historias de terror que escribo No me cuadra, ¿no? No, no, no te la compro, ¿eh? Es la típica historia que no te la compro Lo siento mucho E invéntate otra Gracias Un animal grande Te coge del cuello Te lanza 5 o 6 o 23 metros No entiendo Te estaba paseando a mi perro en el bosque Cuando mi perro empezó a olfatear algo Y corrió hacia un enorme saco negro Que estaba tirado por un lado ¿Vale? Eso se me hizo muy raro Ya que había otros sacos negros tirados más adelante ¿Vale? En curiosidad abrí uno de esos sacos Y vi que estaba lleno de huesos Pueden ser huesos de animales, ¿no? De que alguna fábrica diga Oye, pues yo voy a tirar los huesos aquí Que está mal Sí No lo hagáis Imagínate Esto es que me lo creo Rollo, estás dando una vueltecita con tu perro Y de repente un cráneo Humano Es que me lo creo Es la típica historia que digo Vale, me la he creído Ok, ya no voy a ese bosque Gracias Mal rollo, ¿eh? Mal rollo Vamos a seguir A ver, otra historia ¿Quién viene ahora? Llamada al 911 Vale Historia de terror En mi trabajo como operador del 911 Me han tocado muchos casos desagradables Vale Asaltos, accidentes horribles, etcétera Trabajar en el número de emergencias Recibiendo las llamadas de emergencia Tiene que ser duro, ¿eh? Tienes que estar rollo con un temple espectacular Porque como te tiembla un poco la voz Como te falla la mente Como tu respuesta sea una respuesta tonta Al igual le vale la vida a alguien, ¿eh? Peligro Sin embargo, hay una llamada que nunca olvidaré en la vida A ver Me corren escalofríos por la espalda Con solo recordar lo ocurrido aquella noche de agosto Cuando el teléfono sonó como de costumbre Cuéntame 911 ¿Cuál es su emergencia? Hola Esto le va a parecer raro Pero creo que hay alguien vigilando mi casa A ver, se me hace gracioso escuchar una llamada aterradora Con voz así de lo cuento Se me hace como inexpresiva y tal A ver qué hago en el Halloween del 2022 Pero tengo un vídeo del Halloween del año pasado De llamadas del 911 Que te pone la piel de gallina, ¿eh? Muy aterradoras Curiosa A ver Tranquila ¿Puede describirme lo que ve afuera? Hay un sujeto que está parado frente a mi jardín No puedo verlo bien No deja de mirar hacia mi ventana Y no se ha movido en horas No sé qué quiere ¿Puede decirme cuál es su domicilio? Ella me dio su dirección En este momento enviaré a la policía No pierda la calma La mujer vivía en una zona alejada Muy cerca del bosque Cómo no Cómo no Típica Es típica No puede ocurrir algo aterrador en la ciudad No, tiene que ocurrir en mitad del bosque ¿Se encuentra sola, señora? Sí Vivo yo sola ¿Puede comprobar que las puertas y ventanas de su casa estén cerradas? Sé Asegúrate de que no te pueden entrar Ya no sea el demonio Aunque a ver Si te viene el demonio va a entrar Haya puerta, haya ventana Hay un muro de cemento de 43 metros El demonio se va a meter Pero si viene un ladrón que diga Hostia, pues está cerrada la puerta No es fácil Me voy Adiós Aunque si habéis visto los vídeos de mi canal secundario De cómo robar Es fácil, ¿eh? Solo en el gameplay Y en la vida real es muy difícil No robes Cuesta mucho Precio mucho su ayuda Sé que todo esto debe ser muy extraño Pero... Señora, sigue ahí La voz de la mujer se quebró por un momento Vale Ahora está en el patio trasero de mi casa Pero él ¿Qué demonios? Él me está sonriendo Quédese conmigo La policía va en camino Eh... Ningún momento le ha dicho dónde vivía, ¿no? O sí No lo sé Pero la policía está en camino A ver ¿Puede describirme al desconocido? No lo veo bien Pero juraría que mide más de dos metros Afuera está oscuro Mierda Creo que se está moviendo Señora, ¿me escucha? Hombre, lo mejor aquí es Señora, quédese conmigo No Señora Métase debajo de la cama O en algún hueco de la casa Y cállese Y hasta que llegue la policía calladita ¿No? Viene hacia mí Carajo Es más grande De lo que pensé Sus dientes son enormes Ayúdeme por favor Escúcheme bien Necesito que corra de ahí Y vaya a encerrarse a su habitación Ahí, ahora sí Me río Me río Pero porque ya os digo Con el loquendo No sé Se me hace gracioso Rollo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagínate un vídeo mío así Rollo full loquendo Hola ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Hoy vamos a ver Datas perturbadoras ¿Vale? Vale Escuché pasos Y una respiración entrecortada Se ha metido en el cuarto ¿Vale? Dios mío Tengo miedo Normal Está contra el vídeo Está sonriendo Contra la ventana Señora Necesito que se encierre En un lugar seguro Deje de mirarlo Por favor No, él no quiere Me va a lastimar La policía está A solo dos manzanas De su casa ¿A dos manzanas? Rápido, ¿no? La policía debería llegar Aunque sea engancha A quien sea que haya Con las manos en la masa Resista, señora Señora ¿Estás segura De que se encuentra sola En su casa? Sí Estoy completamente sola Se escucha hasta la policía Está moviendo la cabeza Me está diciendo que no Él puede escucharnos Me trata de decir Que no estoy sola Escuché un ruido fuerte Y un grito desgarrador Aturdió mis oídos La línea se cortó De forma repentina Al arribar a la casa Los oficiales dieron El siguiente informe Cuando entramos al domicilio Un rastro de sangre Nos vio hasta la habitación De la mujer ¿Vale? Al entrar Vimos una escena De crimen grotesca Incluso los más experimentados Se impresionaron Con la cantidad de sangre Que había en toda la casa No encontramos al agresor Pero sea quien sea Es un psicópata De alto peligro Cerrad bien las puertas Las ventanas Cerradlo bien todo Aunque también te digo La policía Bueno, claro Es que es típica la historia Donde tiene que haber Un poquito de fantasía No le da tiempo A liarla tanto Al agresor La policía estaba ya cerca La policía llega en nada Llega y ya está Todo el día La ketchup por todos lados Fin Se acabó Bonita historia Claro Lo jodido de trabajar aquí Es escuchar los gritos Escuchar que está ocurriendo Algo turbio Escuchar la desesperación De la otra persona Que está al teléfono Ahí sí que Es duro Me pongo en la situación Me pongo en la piel Y es duro Vale, por fin ya se acabó La voz de Loquendo A ver, tenemos a esta chica Y nos va a contar algo De esta chica Atención Ella Roba de un cementerio Estas muñecas Y le comienzan a suceder Cosas terribles Es que para que te robas De un cementerio Unas muñecas Eso lo primero ¿Qué necesidad tienes? ¿Tienes problemas mentales? Sí Corría el año 2008 En el cementerio Santa Teresa de Houston Vale Se encontraba Una mujer Llamada Alina Quien estaba visitando La tumba de su esposo Que tenía tan solo Un mes de muerto La señora ya da Un poquito de miedo Tiene cara de terror Esa mirada De penetrante Con los ojos así abiertos De miniatura de YouTube Que dices ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quieres? Aquella mujer Padecía de síndrome de Larón O enanismo de Larón Como también es conocido Vale Mientras se encontraba Allí en el cementerio Ella observa Una tumba En forma de corazón Que tenía por nombre Daisy Adams Vale La niña Había fallecido En el 2005 Lo que le llamó La atención De la tumba Eran cuatro muñecas Que tenía sobre ella ¿Ok? Ella nota Que las muñecas Estaban en buen estado Y muy bonitas Y decide llevárselas a casa Por la cara Por la cara O sea yo aquí Esto ya es lo perturbador ¿No? La señora robándose las muñecas Espero que la historia Acabe rara Acabe mal ¿No? Porque ella tenía Una hija de cuatro años Pues ve a la tienda Y comprale una muñeca Como la gente normal ¿No? Las cosas horribles Que comenzaron a ocurrir En su casa Cuéntame No me cortarán aquí ¿No? Llegando a su casa Le entrega las muñecas A su hija Quien las recibe Muy contenta ¿Vale? Al pasar los días La niña comienza A tener pesadillas Se la pasaba llorando Y se caía constantemente Cosa que preocupó A su madre ¿Ok? El televisor de la casa Comenzó a encenderse solo A las tres de la mañana Siempre a las tres ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a esa hora? ¿Alguien me lo puede explicar? A rollo científicamente ¿Qué ocurre con el número tres? ¿Qué ocurre a las tres de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Los demonios se despiertan a esa hora? ¿Cómo va el tema? Escuchaba ruidos en casa Y pensaba que eran ladrones Pero no era nadie La señora esta Ahora en serio ¿De dónde ha salido? Parece la típica de... La típica señora De imágenes de estoco Algo, ¿no? Al igual es real ¿De dónde han sacado Las fotos de la señora? Una noche con su teléfono Pudo captar Lo que sería el fantasma De una niña ¿Cómo? Ella... No será su hija, ¿no? No será la hija Agarra las muñecas Y las lleva al cementerio ¿Vale? Un sepulturero la observa Y le dice Que cometió un gran error En robarse esas muñecas Normal Le contó la historia de Daisy Una niña Que había muerto En un terrible incendio Y que su alma penaba Dentro del cementerio ¿Vale? O sea, Daisy Pese a haber devuelto Las muñecas Claro La Daisy Diciéndole a las muñecas ¿Cómo que os habéis ido Con otra niña? Ahora que ya no estoy Y nada Pues ahí ya se lía Trama Historia Miedo Terror La niña A día de hoy No sé si está bien Pero todo esto Culpa de la madre Que dijo Oye, me voy a robar Unas muñecas Karma Yo le llamo karma Que la niña No tiene la culpa de nada Pero si realmente Les ocurrió algo Culpa de la madre Está a fin No hay más Seguimos Karma Cosas que la gente De la edad media pensaba Atención aquí Porque hay mucha gente Que seguramente A día de hoy Creen en estas cosas De la edad media Horóscopo No, no, en serio Si tú crees Que los astros Determinan Tu estado de ánimo Yo también quiero Dame un poquito Yo también quiero fumar contigo Vale, seguimos viendo Va Dentro de los espermatozoides Hay personas pequeñas ¿Cómo sabían en la edad media Que habían espermatozoides? Ellos solo veían Un fluidito blanco ¿No? No lo sé Muy turbio Exactamente lo que pensaban Los eruditos en los siglos XVII y XVIII Muy turbio Es más Creían que el niño Ya estaba completamente Formado dentro del esperma Y que solo necesitaba crecer Yo también me lo creería ¿No? Oye, me parece realista La historia No me parece descabellada Mira lo que te digo A ver, ¿qué más? Los animales podían Convertirse en delincuentes ¿Vale? Podían ser llevados a juicio Con un verdadero abogado Y un juez Los animales O sea, un caracol Si al igual se roba una lechuga Lo llevan a juicio ¿No? ¿Pero esto qué es? Que la gente pensaba ¿Eso cómo? Podían ser encarcelados E incluso ahorcados Una vez En la usana La corte ¿Cómo ahorcas un caracol? Es mi pregunta Esto es real Por la cara ¿Vale? ¿Vale? A día de hoy también ¿No? El tema Uno, esto suena El metal suena Demasiado satánico No, uy No me gusta el metal Fuera Música del satán Del demonio Ay, no te quiero En vez de aceptar A todos por igual ¿No? La iglesia nos enseña A discriminar Eso está feo La verdad Es Grecia A ver si cerramos ya las puertas ¿No? Solo estás metiendo ideas De discriminazado Ahí te lo dejo Si una persona Era sorprendida Ejecutando música Que utilizara tritonos Podía ser arrojada A los sótanos De la Inquisición Prohibido tritonos Por cierto Que es un tritono A ver Pongo tritono Y me pone El intervalo del diablo El tritono A ver Gente Estamos ante el diablo De la música Cuidado Vamos a continuar La combinación de notas Era la siguiente Estaba prohibido Tocar esas tres notas No entiendo el por qué La verdad No lo comprendo El demonio El de Satanás Se ha invocado ¿Por qué dejasteis de ser veganos? ¿Por qué dejasteis de ser veganos? Vale Y le responde Soy alérgico a demasiados alimentos Si elimino Todo lo que soy alérgico Y todo lo que no puedo comer Vale Rollo Tengo muchas alergias Ya si me hago vegano Me como una mierda Lo entiendo Lo entiendo O sea es comprensible Aunque puedes ser vegano No creo que le tengas alergia A las lechugas O al tofu Si ya le tienes alergia A las lechugas Y al tofu Hasta luego Tenemos a Yaps Que dice Estaba visitando Un país extranjero Japón Y quedándome Con una familia No quería ser grosero Y no comer Lo que cocinaban Y no quería Que tuvieran que hacer Todo lo posible Por mi dieta Vale Dejó de ser vegano Porque se fue a Japón ¿No? Y esto no son Datas perturbadoras ¿No? Yo creo que ahora Se viene la data perturbadora Pero bueno Se fue a Japón Y dijo Mira yo no voy a hacer Que esta familia Me cocinen En full vegano Para no tocarle Las narices Y ya está Así que comí carne Ahí y eso terminó Todavía no como mucha carne Y como mucha comida vegana Pero no soy vegano A ver Comer menos carne Tampoco está mal ¿No? Tampoco estaría mal Y más Para tener una dieta variada ¿No? Comer solo carne Un poco loco ¿No? Si solo comes carne O estás en una dieta Exagerada Para ser culturista O no Come verdura ¿No? No sé Ya no soy vegano Pero sigo sin comer carne Echaba de menos el queso El queso también puede hacer Que no seas vegano Que el queso Que maldad hay con el queso Vale No me sorprendería Si la pizza No fuera la razón número uno Para acabar con las dietas Vale Un momento O sea La pizza puede hacer Que no seas vegano Y más por el tema del queso Aunque seguramente Existe algún queso vegano No entiendo Esto de los veganos Me lo han colado Por la cara Vamos con otra Vale Foto normal Con un trasfondo oscuro A ver Sorpréndeme Sorpréndeme A ver la trama Un violín normal Vale A ver el trasfondo A ver la historia Este violín Del violinista Que tocó unos minutos Antes de que se hundiera El Titanic Rescataron el violín Del violinista O sea El Titanic se estaba hundiendo Y los violinistas tocando Hay una data Por ahí Ahora no me acuerdo bien Pero si que los violinistas Tocaron música Mientras el Titanic Se hundía Que bonito Hay que tener narices Yo estaría nervioso Vamos Sonaría el violín mal Sonaría el violín Que ni Kiko Rivera Foto de la princesa Cajar de Persia Con su familia Donde está aquí La movida Esta princesa Fue declarada Símbolo de la belleza Perdón Símbolo de la belleza Y 13 chicos Se Se quitaron la vida Por ella Princesa de Cajar La más bella del mundo Princesa Yo le llamaría Princeso Más que princesa Da un poquito de miedo Cada uno que sea Como quiera ser Pero ya te digo El símbolo de la belleza Día de hoy Ha cambiado mucho Da un poquito de miedo La princesa de Cajar Empresas cuando empezaron Versus ahora A ver A ver A poner lo típico Amazon ¿No? Amazon ¿Veis? Es que en la primera Rollo mal Rollo cutre En 1994 Ahí está Y ahora Amazon Bueno ¿Quién no conoce a Amazon? ¿Quién no ha visto Un camión de Amazon? Es la pregunta Apple En una casa Con garaje Que aquí Me hace gracia Porque habéis visto La típica La típica historia De Si ellos pudieron Empezar en un garaje Tú también puedes Y la gente respondiendo Yo no tengo garaje Ay Dios Es que me mata Me mata esa Esa trama Que es entendible Claro es que Si empiezas en un garaje Es porque ya tienes un garaje Ya hay nivel ¿No? Ya tienes una zona Tienes un espacio Es como yo Yo al igual No hubiera llegado A donde estoy Si no hubiera tenido Un espacio En la casa Para hacer vídeos Si al igual Hubiera compartido Cuarto con mi hermano Al igual No hubiera llegado Hasta aquí O al igual Mi hermano Sería youtuber Conmigo A saber Esta locura De edificios De Apple Si parece que están Haciendo una nave gigante Esto va a salir despegado En cualquier momento Que locura Me mola Pues se han acabado Las datas perturbadoras Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado Un poquito mal Con estas bonitas historias Y nada Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós Perturbador ¿No? Perturbador 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 Perturbador